Tenían alrededor de dos meses de casados. Santiago Rafael Kirk Carlón y Anali Torres García, de 26 y 20 años respectivamente, eran una pareja activa, que sale con amigos a paseos, pero siempre avisan. Lo que cambió hace nueve días, así lo narró un familiar de la pareja originaria del municipio de Benito Juárez. Vivían en casa de los padres de Santiago en Villa Juárez. Ella, ama de casa y con estudios de belleza, quería poner su estética. Él, ingeniero agrónomo o desempleado, había trabajado manejando trailers. Reacuerdo el relato de un familiar para las noticias TVP. Desde su desaparición al mediodía del pasado 26 de junio, nadie sabe ni vio nada. Y por parte de las autoridades de la Policía Estatal Investigadora en ese municipio, donde se interpuso la denuncia por desaparición, tampoco. Hoy ya suman nueve días y nada. Al momento de su desaparición, Anali vestía blusa negra con una franja rosa por la orilla y pantalón negro. Santiago, camiseta tipo polo color negra, short y sandalias. Si usted tiene información que pudiera ayudar a dar con su paradero, favor de comunicarse al teléfono 6624-5331-56. Con edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias TVP, María Celeste Rivera.